Muy bien, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos diálogos sobre comercio e integración que hacemos todos los días jueves desde el BID, a través del INTAL. Hoy vamos a estar dialogando sobre un tema sumamente importante para nuestra región. Vamos a estar enfocando el diálogo en el acontecer del sector agroalimentario, un sector sumamente clave, tanto desde el punto de vista productivo, como desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, y particularmente en los temas que sabemos trabajar nosotros más en detalle, que es la política comercial, es un sector que es clave para el comportamiento del comercio exterior en América Latina. Nuestra región tiene comportamientos disímiles en relación al sector. Tenemos países, particularmente en América del Sur, que son claros exportadores netos de productos agroalimentarios, con la excepción de Venezuela y Surinam. Mientras que los países del Caribe, por el contrario, son países que son importadores netos. Y en el caso, por ejemplo, de Mesoamérica, ahí observamos países que en general son exportadores netos, con la excepción de El Salvador y de Panamá. Ahora bien, la importancia tan grande del comercio agrícola también genera sus vulnerabilidades, en particular en lo que tiene que ver con el comercio internacional, lo cual hace que sea sumamente importante mirar este sector en el actual contexto. Nosotros tenemos en la región muchos países que dependen en gran medida de la agricultura como un medio para generar divisas vía sus exportaciones. Hay otros países que están muy expuestos a la demanda de manera concentrada, o sea que exportan a una cantidad muy acotada de países, lo cual hace que si hay problemas en la demanda de esos países, puede impactar mucho sobre las exportaciones del sector. Y también observamos que la región ciertamente tiene cierto grado de concentración en las exportaciones agroalimentarias, lo cual también es una vulnerabilidad potencial. Por ejemplo, las exportaciones agrícolas representan el 22% de las exportaciones totales de América Latina y del Caribe, y en algunos países como el caso de Paraguay, Uruguay, Guatemala y Argentina, es el complejo agroexportador, tanto agro de primario como de transformación, son más del 50% de las exportaciones, o sea que es un sector sumamente clave para estudiar. En particular en el actual contexto, la pandemia ha impactado en general en toda la economía y también en el sector agrícola, tanto desde el punto de vista de la oferta como desde el punto de vista de la demanda. Desde el punto de vista de la oferta, lo que vemos es que ha habido ciertas amenazas a las cadenas globales de valor de los alimentos a través de diversos canales. Las medidas de confinamiento o de cuarentena que tenemos en muchos de los países han generado shock de oferta, particularmente sectores muy intensivos en mano de obra, ya que los trabajadores no pueden acceder a los campos, a las plantas procesadoras. Los canales de distribución de alimentos también han sufrido disrupciones debido a la interrupción de las cadenas logísticas y la dificultad de llegar a los puertos, por ejemplo. Y del lado de la demanda ocurre algo similar, o sea la recesión mundial va a generar claramente pérdidas de ingresos y es algo que hay que monitorear muy de acercamiento. Y un tema adicional que hemos visto y que hemos hablado bastante en estos diálogos es que el sector no está exento de la imposición de medidas comerciales restrictivas. Hemos visto con cierta preocupación, sobre todo al principio de la pandemia, que habían aflorado algunas medidas proteccionistas, particularmente en los países centrales, lo cual es un tema importante para ir monitoreando. Entonces, en este contexto es que queremos dialogar hoy con alguien que conoce muchísimo del sector y indagar sobre el funcionamiento de las cadenas agroalimentarias en la actual pandemia, sobre el rol de la política comercial en relación a la seguridad alimentaria y también indagar sobre cómo será el mercado post-pandemia, donde muchos identifican también que puede haber grandes oportunidades para la región. Entonces, para eso estamos muy contentos de tener a Rubén Flores Agreda. Rubén es economista ecuatoriano, oficial principal de políticas y punto focal para la coordinación de los países de toda América del Sur, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, comúnmente conocida como la FAO. También está a cargo de las oficinas de Uruguay y de Argentina en la FAO. Fue ministro de Agricultura y Ganadería del Ecuador, viceministro de Comercio, viceministro de Política Económica. Así que Rubén, te agradecemos muchísimo que te hayas tomado un tiempo para poder charlar con nosotros hoy. No, gracias a ti Pablo, gracias a ti, a Lintal. Y sobre todo creo que en estos momentos esta oportunidad de poder compartir utilizando las plataformas permite de una u otra manera también multiplicar por N lo que hacíamos normalmente en términos físicos. Así que aprovechar esta oportunidad para poder socializar con mucho más ciudadanos y ciudadanas del mundo con relación a este tema que no es menor. Y claro, desde esa perspectiva me parece que es importantísimo el poder introducir este tema desde dos miradas que nosotros hemos ido construyendo en la FAO en este proceso. La una es desde lo que estamos viviendo como fases del impacto de la pandemia. Una primera etapa de emergencia donde nadie estaba preparado y que todos tuvimos que articular y reinventar esfuerzos. un segundo momento de recuperación para poder garantizar que funcionen todos los sistemas. Y no me refiero solo, por supuesto, al sistema de agroalimentos, sino en general, el sistema económico en su conjunto. Y creo que finalmente lo que tú planteas, un tercer momento de llamado a la reflexión sobre cuál va a ser el futuro después de esta experiencia. Yo creo que eso es fundamental considerar, creo que es fundamental entender que necesitamos transformar esos sistemas alimentarios, transformar y ver nuevas opciones de economía en términos de su conjunto. El modelo durante los últimos 30 años, business as usual, tiene algunas señales de agotamiento y finalmente creo que con la pandemia esas señales se dejaron mucho más claras, ¿no? Y especialmente para regiones tan frágiles como América Latina. Y por el otro lado, digamos, me parece que es importantísimo entender que a diferencia de las crisis anteriores, esta crisis sanitaria tuvo mecanismos de transmisión en todos los sistemas, el sistema social, el sistema económico, el sistema comercial, el sistema macroeconómico y microeconómico. Entonces, me parece que esas dos miradas te permiten ir evaluando y te permiten ir viendo realmente varias acciones de política pública que han sido fundamentales desde la perspectiva del rol del Estado impulsar y justamente eso ha implicado mirar y remirar el rol del Estado en muchos casos, ¿no es cierto? Dos, también el rol del sector privado. Es impresionante la cantidad de iniciativas que han sido retransformadas, que han cogido un ritmo extraordinario de velocidad para los grandes cambios, ¿no? De tres meses acá, de cuatro meses acá, el tema de la digitalización es creo que el elemento más relevante que vino para quedarse y para quedarse para largo, ¿no? Es decir, yo creo que esto es importantísimo. Pero en el medio de estos dos elementos, me parece que un tercer componente que hay que entender es esta interacción compleja que hoy día nos ha demostrado con claridad esta pandemia, que es la interacción de los alimentos con el tema de la salud, ¿no es cierto? Con el tema del bienestar, el acceso a alimentos, pero sobre todo esta interacción con el tema, sobre todo, de el impacto que tendría, ¿no es cierto?, la transmisión que quebramos en términos de consecuencia del modelo de los límites de la utilización de la biodiversidad, nuestra relación entre seres humanos y animales y vegetales, creo que también nos pone un punto sobre las 10 en este momento para repensar esa complejidad y esa sobreexplotación que el ser humano ha sido el causante y que hoy día estamos de una u otra manera viviendo. Entonces, esos son, digamos, el paraguas que llevarían a entender este diálogo, ¿no? Y desde esa perspectiva, Pablo, yo creo que lo fundamental es que en el marco de la región de América Latina, el impacto de la transmisión de esta crisis en la parte económica no tiene parangón, ni siquiera con el tema de la crisis de los años 30, ¿no? Yo creo que cuando uno ve ya las cifras trimestrales publicadas en el último semestre, pues finalmente esas proyecciones del 7, del 9% todavía están siendo consolidadas y revisadas, pero hay una recesión económica con un decrecimiento en América Latina que no tiene un parangón histórico. Entonces, me parece que eso no es menor y, por supuesto, eso tiene unas consecuencias en la caja fiscal, tiene unas consecuencias en los ingresos de los ciudadanos, en la pérdida de empleo, realmente una complejidad importante. Entonces, me parece que sobre esa base hay un impacto, por supuesto, en el comercio mundial, que es el tema que nos invita el día de hoy. Tú mencionabas, ¿no es cierto?, el volumen de las exportaciones en general, de acuerdo a los cálculos en el primer semestre han caído en alrededor del 18% a nivel global y no solo hablo de las alimenticias, pero cuando uno ve realmente ese periodo a nivel del comercio regional, el volumen de la caída es mucho mayor, es mucho más profundo, es el 27% de la caída en el mismo periodo a nivel regional. Ahora, cuando uno ve el valor de los bienes exportados por la región, pues también hay un efecto importante en términos generales de una caída del 17%, pero ahí está la diferencia con relación al tema del sector alimentario, que al contrario de esa tendencia, el sector alimentario manifiesta más bien una tendencia contraria y hay un elemento de crecimiento importante, es decir, no fue afectado de la misma manera que toda la actividad y eso hace que uno reflexione y diga que el sector alimentario y los sistemas alimentarios en estas etapas funcionaron, no hubo en la primera etapa de emergencia es un problema de oferta, creo que eso es fundamental entender, hubo toda la disponibilidad de alimentos, todos los ciclos productivos, además en los países se habían cumplido buenas cosechas y eso permitió realmente que no sintamos ninguna necesidad de disponibilidad de alimentos. Vemos en la etapa de recuperación sí algunas señales de irrupciones que son importantes, ¿no es cierto?, motivadas justamente por lo que provocó las medidas de toques de queda, de no movilización, de distanciamiento social, que finalmente tienen un impacto y que de una u otra manera, por ejemplo, a nivel de la agricultura familiar doméstica, sí generaron problemas, sí generaron algunas tendencias iniciales de elevación de precios domésticos, pero que no tenían nada que ver con lo que tenías en evolución de los precios internacionales, donde con excepción de uno o dos cadenas, los precios mantuvieron la tendencia a la baja, ¿sí? Entonces me parece que sobre esa base, si uno quiere ver detalles de esto, ha habido un esfuerzo extraordinario hecho por la Cepal, por el BID, por la propia FAO, en donde a través de los boletines y cenales, semanales, que hemos impulsado, uno puede ver con detalle estos elementos. Entonces me parece que eso es un poco el entorno de este diálogo, Pablo. Muchísimas gracias, Rubén, y coincido con esa visión que decías de la oportunidad del cambio, ¿no? Creo que el desafío está, de alguna manera, en cómo logramos que a pesar de todo el desastre que es esto, logremos canalizar ciertas oportunidades de cambio en el camino correcto, ¿no? Y eso nosotros lo estamos viendo en distintos sectores donde uno decía, bueno, ciertas políticas que eran muy difícil impulsar, bueno, ante la pandemia hay ciertas oportunidades de hacer reestructuraciones que suelen ser muy complejas en tiempos normales y empujarlo ahora. Te quería llevar un poco al tema este que contabas, ¿no? De las distintas fases que vas viendo y en particular a los, ya entrando más a nivel micro, a los sistemas productivos agroalimentarios de la región. Si bien decías que no veías un problema de oferta a cortísimo plazo, sobre todo porque buena parte de las cosechas ya estaban terminadas y demás, ahora, el hecho de que la pandemia se esté extendiendo tanto tiempo, ¿crees que puede llegar a generar algún problema para las cosechas que vienen? O sea, que si bien el impacto a corto plazo no fue tan grande desde el punto de vista de la disponibilidad de alimentos, ¿puede llevar a haber algún problema el año próximo si la pandemia se sigue extendiendo? A ver, yo creo que ahí es importante también considerar no solo las fases, sino también lo que tú acabaste de señalar en la introducción con la foto heterogénea que tiene nuestra región con relación a la producción de alimentos y que, de una u otra manera, eso implica también diferentes efectos e impactos. No es lo mismo hablar de los sistemas alimentarios en el Caribe que hablar de los sistemas alimentarios en el Mercosur o de los sistemas alimentarios andinos, ¿no es cierto? O de Centroamérica. Entonces, me parece que es importante considerar eso y desde esa perspectiva me parece que lo que podemos visualizar es, primero, un elemento fuerte que es, finalmente, este rol que ha venido jugando América Latina a pesar de esta diversidad y heterogeneidad que a la final puede ser también una tremenda fortaleza como región y que, finalmente, desde esta perspectiva, digamos, en el caso de América del Sur, si uno reparte los 200 mil millones de dólares aproximadamente que tenemos como flujo de exportaciones, el 75% lo tienen, digamos, los países de Argentina, Chile, Perú, Uruguay y Ecuador en el caso de América del Sur, teniendo, por supuesto, el peso específico de Brasil que es significativamente importante y que, además, en este ciclo semestral tiene un crecimiento más o menos del 7.2%. Digamos, para estos países que son exportadores como tal, las irrupciones en el proceso de recuperación fueron el tema de las logísticas, los espacios de los contenedores, la eliminación de los fletes aéreos, por la suspensión de los vuelos, ¿no es cierto?, el incremento de las tarifas en los buques, la logística del proceso de sanitización a la entrada de los puertos y a la embarcada de los puertos, eso finalmente generó unos gaps de tiempos que ralentizaron, digamos, el flujo, pero que finalmente rápidamente se acomodó y fluyó. Entonces, me parece que desde esa perspectiva, en términos de oferta, así funcionó, pero por el lado de la demanda, digamos, aquellos países compradores de estos alimentos, como tú decías, hay una gran dependencia de concentración, exportamos generalmente a Estados Unidos, a Europa y a China, ellos finalmente tienen un esfuerzo, si bien sufren el efecto de la macroeconomía y hay una reducción en la demanda, finalmente son productos de primera línea en términos de alimentación que finalmente están ahí, entonces, no han tenido realmente un impacto significativo, con excepción, digamos, de aquellos productos que son de alto valor agregado que de una u otra manera han tenido una reducción en la demanda, sea por el tema del ingreso o por otra circunstancia específica en términos de prioridad, es decir, el ejemplo de los camarones, el ejemplo de las flores es parte de eso, sin embargo, también los grandes commodities que tienen además un uso intensivo de mano de obra importante, digamos, ahí sí vamos a tener otro tipo de irrupciones que eran importantes, la movilidad de la mano de obra complicó el flujo de la llegada de los trabajadores a las granjas, ¿no es cierto? y eso realmente en términos de sobre todo la agricultura familiar campesina complicó el tema de la movilización de las cosechas y de los productos. El caso de América Central, digamos, que tiene una porción importante, el 25% del flujo de las exportaciones, finalmente con excepción de El Salvador y Panamá, han funcionado y sobre todo destaca México y la captura y la oportunidad del acceso al mercado norteamericano, pero además también el tema del problema de la guerra comercial China-Estados Unidos, ¿no es cierto? y finalmente creo que la mayor preocupación está justamente en el Caribe donde al ser una cantidad de islas importadoras netas de alimentos, ellos no representan ni el 1% de la exportación total de América Latina en los productos alimenticios, pues ellos sí han tenido que sufrir un poco más los efectos, no solo desde la perspectiva de la facilitación y el acceso sino también desde la perspectiva de los impactos macroeconómicos, ¿no es cierto? la disminución de los ingresos, la afectación del sector turístico en el Caribe fue fundamental de tal manera que eso implicó también varios elementos. Entonces, desde esa perspectiva me parece que es importante entender que esa vulnerabilidad se presenta dependiendo de estas características y si uno quiere resumir finalmente esto, en el caso de los países importadores sobre todo, está muy vinculado con la profundización de la inseguridad alimentaria y con la especulación de los precios. Entonces, me parece que por ahí están, digamos, los elementos. Otro componente que no le hemos parado mucho balón, pero que es fundamental es finalmente el efecto de las devaluaciones monetarias en el escenario. ¿No es cierto? Nosotros en la región tenemos tres países que están realmente dolarizados. Ellos tienen una regia clara desde la perspectiva de las exportaciones, ¿no es cierto? Y los otros países pues han impulsado un esfuerzo importante de evaluaciones que trataban de equilibrar realmente la situación. Entonces, no es menor, digamos, en el caso, por ejemplo, de Venezuela, la devaluación cerca del 41%, el peso mexicano 22%, el peso colombiano y el peso uruguayo 14%, 16% más o menos, el peso chileno 9%. Entonces, realmente eso implicó también un esfuerzo que terminó con mucha rigidez para los países dolarizados, pero que para los otros países implicó también una transmisión de precios a nivel doméstico, ¿no? Pero que finalmente no generó, y esta es la gran diferencia con la crisis del 2008, que era de un origen financiero en donde el cambio del capital golondrina y la inversión y su introducción en el mercado de la bolsa de productos alimenticios generó un incremento importante de precios. Pues en este caso ese efecto es diferente porque es por otro lado y finalmente no generó un impacto tan grave. Sí creo que hay una tendencia que hay que considerar y que tiene que ver con esta necesidad de impulsar, ¿no es cierto?, qué tipo de alimentos finalmente tienen esta dinámica y se procesan en términos de ganadores y en el corto plazo lo que hemos visto es un aumento de productos ultraprocesados en términos de crecimiento, ¿no es cierto? Entonces, desde esa perspectiva eso tiene unas consecuencias no menores que ya lo hemos definido en nuestro informe bianual de inseguridad alimentaria donde vemos con mucha preocupación esta pandemia de la obesidad en América Latina y que de una u otra manera tiene que ver también con estos elementos. Estas son cadenas con importante uso intensivo de tecnología de agregar digamos productos como los azúcares las sales que finalmente generan este malestar. me parece que sobre esa base digamos son aquellos productos y aquellas cadenas intensivas de mano de obra las que de una u otra manera en la región han tenido un impacto un poquito más alto que aquellas que son más bien cadenas que tienen un valor agregado añadido importante tecnológicamente. Interesante. Rubén, le digo a la gente que nos puede dejar sus mensajes ahí en el chat con preguntas para Rubén que la vamos a ir pasando tenemos ya muchas preguntas mucha gente de Ecuador que te manda muchos saludos también. Ah, gracias. Te voy un poco al tema de la política comercial y los alimentos nosotros veníamos siguiendo con mucha preocupación sobre todo al comienzo de la pandemia de imposición de ciertas medidas comerciales que son cuasi esquizofrénicas porque por un lado uno trataba de asegurarse la provisión de ciertos insumos básicos entonces prohibía la exportación de esos insumos pero al mismo tiempo imponían medidas para facilitar la importación de esos mismos insumos entonces si todo el mundo hace eso es una cuenta de sumo a cero perdemos todo entonces nos notamos muy fuerte en el sector sobre todo de insumos médicos insumos críticos al principio y luego empezamos a ver que empezaron a aparecer este tipo de medidas también en el sector de alimentos no tanto en la región en algunos casos hubo sobre todo en los países centrales lo cual podría tener ahí algunos problemas de demanda ¿cómo están viendo ustedes ese tema? o sea el tema de imposición al comercio de alimentos medidas restrictivas al comercio de alimentos si crees que eso es algo temporal que va a salir lo van a dejar o crees que es algo que nos tenemos que preocupar no mira me das la oportunidad para para plantear un esfuerzo que hicimos en conjunto con el IICA como FAO a inicios de este proceso por primera vez en algunos años pudimos reunirles a todos los tomadores de decisión del hemisferio en el tema agrícola todos los ministros de agricultura de los 35 países del hemisferio y ahí preparamos digamos una carta que suscribieron los ministros y finalmente en esta reunión se definió con mucha claridad una recomendación sobre todo considerando la lección aprendida de la crisis del 2008 en la crisis del 2008 justamente por el tema de este efecto inflacionario los países comenzaron a defender sus fronteras a cerrarlas y a tratar de articular un un proteccionismo significativamente importante nosotros ahora recomendamos realmente dejar que fluyan los productos porque finalmente de aquí una frase muy muy clara de esa reunión fue que hasta en diciembre previo la reunión de la COP el sector agrícola era el estudiante malo del aula y después de de la crisis sanitaria y emergencia nos dimos cuenta que aparte de esa primera línea de seres humanos que estuvieron atendiéndonos apoyándonos en el sector de la salud hubo un segundo actor relevante y un rescate posicionamiento de los productores a quienes realmente debemos agradecer por garantizar esos hombres y mujeres del campo que trabajan para que nosotros disfrutemos de los alimentos creo que esa fue una lección aprendida de la crisis anterior que no se repitió ese error acá a inicios teníamos 15 países en el mundo que habían definido restricciones pero fuimos viendo cómo las bajaban en América Latina la señal la dio Centroamérica básicamente desde Honduras no es cierto pero finalmente esta reunión hemisférica de ministros permitió que realmente vayan limitándose ese tipo de acciones inclusive fue relevante el hecho de que podamos regresarnos a ver nuevamente al interior de la región y eso yo saludo porque es estratégico en los actuales momentos de eso y poder entender cómo se resolvieron problemas y el mayor son dos casos que son no menores no es cierto el caso del arroz uruguayo y la apertura del mercado mexicano que lo tenía cerrado por alguna norma técnica en los últimos tres años pero que finalmente esa norma técnica tenía un argumento para acceder digamos otro tipo de mercados que no eran de la región es cierto ese levantamiento hoy día hace que fluya el arroz uruguayo a México los porotos de Argentina también a México el flujo de alimentos ha sido de esa manera importante entonces yo creo que ese fue una acción oportuna y si pensamos que aquí hay que mirarlo en términos del futuro de la siguiente manera hay un debate no menor en términos narrativos sobre lo que ha venido construyendo Europa no es cierto con el tema del pacto verde y de la granja y su programa de la granja a la mesa no es cierto que digamos así como en los años 80 generó toda la narrativa de la multifuncionalidad de la agricultura pues ahora tienes toda una serie de elementos que buscan garantizar alimentos saludables alimentos inocuos alimentos de calidad para el ser humano sin embargo ese ejercicio que debería ser para todos los seres humanos no necesariamente digamos tienen la misma estructura narrativa y la misma estructura de construcción ni tampoco tienen la misma chequera fiscal para apoyar digamos a sus sectores alimenticios los países entonces esa es por un lado la una narrativa que está construyendo si la otra narrativa es no dejar que realmente todos estos elementos de los sistemas alimentarios actuales de ultraprocesado sea y tenga la tendencia de crecimiento ¿no es cierto? las dos narrativas finalmente pienso yo que en un contexto de un debilitamiento del multilateralismo que hemos venido sufriendo desde la ronda de Seattle en el 2020 hacia acá ¿no es cierto? ha impulsado un ejercicio regional y bilateral que de una otra manera ha consolidado una cantidad de normas técnicas que son importantes desde la perspectiva de estos principios que te planteo pero que finalmente terminan siendo también restrictivos en ese sentido yo te diría conociendo el caso del negocio bananero en el Ecuador el 78% del precio que paga un consumidor europeo en Alemania por el banano se forma en Europa y el 22% se forma en el país productor entonces si la orientación es consolidar digamos un ejercicio de normativa que garantice la sostenibilidad económica social y ambiental todos deberíamos estar de acuerdo en eso pero también todos deberíamos compartir y ser corresponsables en función de ese peso relativo de lo que implica esa certificación y los costos de transacción que implican esa certificación de tal manera que tengamos una corresponsabilidad ahí y garanticemos que estos cambios que se deben impulsar a los sistemas alimenticios sean realmente aportados por todos en el mismo peso de lo que implican esos márgenes de generación y de control de los mercados porque tú habías planteado también que no solo es la concentración de países que no solo es la concentración de productos los elementos de la vulnerabilidad sino que también es la concentración de firmas es decir cuando uno ve las 10 firmas más importantes que definen nuestra dieta el día de hoy pues también el sector privado tiene que y el estado tiene y debe tener la capacidad de ver ese tipo de regulaciones que ya no son solo digamos estatales o por encima del estado a nivel multilateral sino que también ya son de relaciones de privados con privados entonces tú tienes ahí una cantidad entonces yo creo que eso si lo vemos de la manera constructiva que tenemos que verle en términos del aporte corresponsable a este cambio nos parece que es importante garantizar sobre esa base una relación y un comercio por supuesto más justo más equitativo pero finalmente importante para todo ser humano acceder a alimentos saludables y sobre todo sostenibles en el tiempo me parece que eso es parte de la discusión que hemos impulsado a nivel de los tomadores de decisión interesante Rubén antes de llevarte a hablar sobre cómo ves la situación post pandemia quería pasarte un par de preguntas que llegaron muy interesantes sobre desde Costa Rica Nicaragua y otra de Perú respecto al tema de la recolección de las cosechas ellos lo que están planteando es que en muchos de estos lugares la recolección de las cosechas la realiza o extranjeros o población migrante ya sea de otro país o de un nuevo país y que están viendo con mucha preocupación cómo va a pasar esto con la pandemia más allá de que todavía falten muchos casos para levantar las cosechas los controles que va a haber de ingresos y demás va a ser un problema para esto y les va a aumentar mucho los costos o imposibilitar levantar las cosechas ¿cómo lo estás viendo? A ver esa es una de las disrupciones que nosotros hemos advertido cada semana preparamos un informe de irrupciones en los países y vemos por ejemplo digamos en Centroamérica un problema muy concreto sobre todo con el vínculo de la producción norteamericana y mexicana al interior de América Latina el flujo migratorio temporal por el tema de las cosechas también es un flujo normal yo creo que eso finalmente se están dando las soluciones a través de estos procesos ya de apertura económica que se están impulsando a pesar de que la situación todavía no pasa en la región y sigue presente digamos cuando uno ve lo que pasa lo que está pasando en Perú en Brasil vemos que todavía tenemos digamos a la pandemia presente y activa durante este tiempo entonces esas limitaciones van a requerir digamos algunos esfuerzos que ya han impulsado los países como permisos especiales han pasado muchos elementos de permisos de digitalización por ejemplo las certificaciones de origen el ejercicio de los permisos de movilización que se están construyendo como parte de los protocolos yo creo que hay una riqueza que hemos construido durante todo este proceso es una cantidad de protocolos que están funcionando mira en la etapa emergente y recuperación en la región tuvimos algunos mercados a nivel doméstico que dieron señales preocupantes de cierre justamente por el tema del nivel de contaminación existente existente ¿no es cierto? y de contagio existente a nivel de los seres humanos que de una otra manera están interactuando en los mercados eso pues finalmente se ha ido resolviendo incorporando capacitación incorporando una serie de protocolos incorporando una serie de elementos a nivel de cada uno de estas disrupciones que hemos ido viendo sin embargo esto también nos ha dado la tremenda oportunidad de capturar digamos todos estos elementos de digitalización que han facilitado de una otra manera ¿no es cierto? este proceso de certificaciones en línea de movilización en línea de permisos en línea de flujos fronterizos controlados son parte de las recomendaciones que se están utilizando y que están solucionando la problemática y la alerta de esas disrupciones buenísimo creo que con esa última parte contestaste varias de las preguntas que había también sobre la importancia de toda esta cuestión digital ¿no? en los alimentos un poco mirando hacia adelante ¿no? en el mundo post-pandemia particularmente ¿cómo ves la la situación en términos de normas ambientales normas sanitarias todas cuestiones son muy sensibles para el sector agroalimentario algo ya estuviste hablando pero un poco la pregunta es todo indica que nos vamos a enfrentar un mundo donde va a haber mucha más preocupación sobre estos temas ¿no? sobre todas las cuestiones sanitarias ambientales y demás y eso en general se traduce en mayores normas técnicas en más certificaciones y eso tal vez puede ir en detrimento de que nosotros aprovechemos con toda nuestra verdadja comparativa que tenemos dentro del sector agroalimentario ¿cómo nos están viendo eso de la FAO pensando en un escenario post-pandemia? a ver yo creo que ahí hay de la misma manera varias entradas pero me parece que la señal que nosotros vemos y la narrativa que hemos incursado es pasar de la recuperación a la transformación de los sistemas alimentares yo creo que eso implica ver la oportunidad que te presenta realmente la situación que estamos viviendo y cómo lograr que esa oportunidad sea capturada por la gran mayoría de productores hombres y mujeres del campo en términos de sus procesos de transformación para el bienestar de todos yo creo que ahora hay una información por todo lo que estamos viviendo hay un acceso a información mucho más fácil que antes hay una cantidad de jóvenes además en términos generacionales que tienen un comportamiento de demanda muy distinto al que teníamos digamos los que ya hemos pasado algunos años de experiencia en esta vida entonces esos elementos recogen justamente cómo capturar esta oportunidad en el mediano y en el largo plazo insisto entonces el desafío es bueno cómo generamos dietas saludables y accesibles para todos ese es el desafío cómo construimos eso en el marco de la normativa de comercio exterior y en el marco de los tomadores de decisión para impulsar políticas que caminen hacia allá tiene que ver con la facilitación digamos hay toda una gran discusión que estamos preparando nosotros para inicios de noviembre ¿no es cierto? entendiendo que el modelo se agotó y que hoy día los 30 años que hemos pasado de una u otra manera y hay países que han aprovechado todo este esfuerzo de cambio de ventajas comparativas de apertura comercial realmente de concentración de los agronegocios a entender que realmente requerimos impulsar un cambio diferente porque el límite llegó y el límite está marcado es decir esta relación ser humano planta animal tiene que ser una relación que debe ser construida en un tema mucho más armónico mucho más de respeto a esa biodiversidad y desde esa perspectiva la normativa la política pública tiene que garantizar ese esfuerzo no desde la perspectiva del escenario proteccionista sino desde la perspectiva justamente del alcance y la inclusión entonces me parece que digamos la palabra colaboración es una categoría que es fundamental en esta época el tema de la corresponsabilidad es otro principio fundamental en esta época es decir yo me cuido pero si yo me cuido estoy cuidándote también a ti y desde esa perspectiva hay una corresponsabilidad con lo que hago y asumo el cómo trato realmente la explotación y los recursos naturales y la biodiversidad es parte de esa corresponsabilidad me parece que no es menor y me preocupa mucho porque he visto muchos planes por lo menos dos o tres planes de reactivación de países en en Sudamérica en donde vuelven a olvidarse del sector agrícola como agente y actor fundamental a pesar de que ha sido reconocido públicamente que ha sido el el segundo elemento en la primera línea de trabajo pero cuando uno ve los presupuestos entendiendo que es época de vacas flacas ahora por el tema de la recesión ve los presupuestos y ve que finalmente la mirada de los ministros de economía sigue siendo una mirada con un sesgo que tiene que ser cambiada entonces me parece que hay una tensión fundamental a entender la necesidad de recursos no solo públicos sino privados y de los organismos de intermediación financiera multilateral y local para garantizar digamos estas iniciativas importantes de cambio y de transformación ¿no es cierto? yo creo que ahí la agricultura familiar campesina ha tenido un rol no menor es una dimensión importantísima en América Latina nos han dado algunos ejemplos de iniciativas importantes digamos solidarias de economía corresponsable de economía popular y de economía solidaria absolutamente compaginadas con una actitud de apoyo de darnos la mano entonces me parece que ahí el poder garantizar los servicios que requiere esa agricultura familiar campesina para que siga el ciclo productivo y para que además consolide esa calidad y esa inocuidad de alimentos es fundamental me parece que es importantísimo que los cambios tecnológicos en aquellos alimentos ultraprocesados tiene que venir desde la perspectiva de lo que ya se está viendo ahora en las grandes tendencias de ellos también el quitar esos añadidos en azúcares de sales y más bien tener un valor agregado pero del propio producto en natural con sistemas de conservación natural son importantísimos el tema de la capacitación para todo el tema de dietas saludables es fundamental entonces me parece que toda la normativa tiene que ser releída desde esa perspectiva es decir no desde la perspectiva de la protección sino más bien desde la perspectiva de facilitar estos procesos de transformación eso me parece que no es menor cuando uno ve todos los cambios que se vienen a futuro entonces la diversificación es importantísima el espacio y el reconocimiento a esa agricultura familiar es fundamental el incentivo y desde esta perspectiva entonces poder articular una serie de esfuerzos y utilización de herramientas que están ahora con mucha más facilidad al alcance de los productores y de las productoras entonces me parece que es fundamental tener estos elementos cerro bien tenemos ya llevamos 45 minutos y quería antes de terminar pedirle pedirte un consejo nosotros acá en estos diálogos tenemos muchos empresarios en general empresarios pymes pequeños productores que están muy preocupados sobre no solo sobre la situación actual sino como reenfocar sus negocios hacia adelante en un contexto en el cual como hablábamos hoy la pandemia va a generar cambios paradigmáticos hacia adelante entonces ¿qué les diría? ¿sí? vos que llevas muchos años trabajando en el sector y que ves muchas experiencias en muchos países ¿cuál sería el consejo que le darías a esta gente que está dentro del sector agroalimentario y está pensando bueno ¿cómo va a ser el mundo post pandemia? ¿de qué deberían preocuparse y ocuparse? Ok yo creo que lo más relevante es digamos entender que ahí mismo en el sector privado cuando hablamos del sector privado también es súper heterogéneo ¿no? ese agricultor campesino pequeño es un actor privado como lo es una empresa o una corporación nacional o transnacional ¿no es cierto? entonces me parece que ahí lo fundamental es entender que el rol del sector privado también tiene que ser distinto en nuestra región digamos hay un sector privado muy tradicional que ha vivido de la captura de la renta ¿no es cierto? de los recursos naturales hay un sector privado súper súper innovador que ha dado unos saltos cualitativos interesantes y creo que por ahí es el camino más sostenible ¿no es cierto? y finalmente hay todo un sector privado al que realmente desde la visión de la agricultura familiar requieren varios apoyos yo creo que el arte el arte para trabajar con el sector privado es el arte de determinar cuáles son los incentivos más eficientes para impulsar estos cambios y el arte de la política y el arte de hacer política es justamente determinar esos incentivos cuando uno ve los documentos de la OSD a través de los cuales mides los incentivos y las transferencias que entregas al productor al consumidor y a los servicios tú puedes ver una gran diferencia entre lo que hacen los países desarrollados y lo que hace América Latina el mayor componente de transferencia en América Latina se da vía precios vía formación de precios ese 78 80% cuando uno ve la dimensión es un valor inmenso pero finalmente no se queda en el productor generalmente se queda en una cadena de intermediación que no necesariamente llega a ser corresponsable con el productor esto no pasa en el ejercicio cuando ves los resultados de los países desarrollados donde más bien el mayor aporte la transferencia se da en todo el componente de servicios y cuando entendemos servicios estos son servicios financieros y servicios no financieros entonces incentivos a la innovación incentivos a la digitalización incentivos al proceso de almacenamiento y estructura y modelos de gestión de almacenamiento el desarrollo de infraestructura para consolidar los circuitos tanto los circuitos cortos como los circuitos largos creo que ahora el desafío es porque todo lo hemos vivido digamos en esta encerrona si no hubieras vivido con la tienda del barrio con la verdulería del barrio que son los circuitos cortos y además si no hubieras vivido con este teléfono celular en donde a través de eso tienes el circuito más corto que es hacer el pedido y que te entregan el alimento pues todo eso realmente son elementos importantes que los gobiernos y el sector privado tienen que impulsar y conceptar para garantizar que los incentivos sean los adecuados para estos temas o sea mientras impulsemos y desarrollemos los servicios a favor de la transformación de estos sistemas productivos desde la producción hasta la distribución estaríamos en el camino correcto yo creo que no va más digamos esa arquitectura de estructurar incentivos con precios diferenciados entre los precios domésticos y los precios internacionales cuando quien captura eso no son los productores sino son los intermediarios que cumplen su rol pero que finalmente se benefician de este tipo de incentivos entonces mi recomendación es trabajar justamente en impulsar esos esa reorientación de esas transferencias hacia estos componentes que son realmente los que necesita ese productor ese distribuidor ese industrial que son servicios que los va a requerir para poder dar el salto cualitativo en la transformación entonces mientras apostemos a la innovación mientras apostemos a una distribución eficiente mientras apostemos a configurar márgenes justamente más equitativos estaríamos en el camino correcto con relación a lo que se le puede impulsar desde el sector público al sector privado y desde el sector privado al sector público también porque esta es una transmisión de dos vías del sector público también tiene que aprender hoy día el servicio de asistencia técnica ha estado muy limitado por el tema de la movilización pues hay que desarrollar digamos otros mecanismos que están ahora a disposición a través de la digitalización y las plataformas muchísimas gracias Rubén por el tiempo tenemos un montón de preguntas con lo cual creo que vamos a tener que hacer otro diálogo para poder abarcar todo esto pero hay dos temas que se repiten mucho y antes de terminar quería preguntártelos uno es la visión que tenés sobre los productos orgánicos si la producción orgánica es un verdadero nicho a cual apostar y segundo hay otras preguntas sobre la utilización cómo están viendo o cómo ves tú la utilización de tierras para desarrollar cultivos para elaborar biocombustibles son dos temas que suelen ser suelen tener su controversia en algunos países bueno yo creo que los dos temas no son menores el primero que se refiere a la producción orgánica digamos cuando uno ve el pensamiento el pensamiento de las teorías de agricultura y el impacto del sector agrícola en economía desde hace más de 300 500 años ha venido desarrollando el pensamiento de conservación basado en la conservación y que finalmente ha tenido en evolución unas narrativas relevantes ¿no es cierto? uno ve ahora el concepto de economía circular uno ve ahora el concepto de bioeconomía toda la narrativa que hay ahí detrás detrás de los sistemas saludables está todo un discurso también con relación al tema digamos todo lo bio es parte de la discusión yo creo que eso es digamos el ejercicio de concentrarnos en el nicho orgánico es eso es un nicho yo creo que hay que ir hacia la transformación general de lo agro ecológico y de lo bio en términos de producción para tener un ejercicio mucho más amplio ¿no es cierto? y ahí simple y llanamente dos experiencias muy centrales un esfuerzo importante de de una chica que salió de América Latina y fue a estudiar en Suiza y ella recordaba sus siete años en Suiza de estudiante porque siguió su maestría y su doctorado y ella decía mi primer impacto fue ir a un supermercado y encontrar en esa época un 10% del supermercado con productos orgánicos o bio hoy día que salí y que regresé a América Latina fui a visitar el mismo sitio al que llegué y me encontré con que el 90% de los stands eran de productos bio y orgánicos eso te marca una clara tendencia claro y desde esa perspectiva era importante y la segunda experiencia fue una cosa más personal con la ministra de Alemania en donde en un esfuerzo de un ejercicio global de pensamiento ella nos planteaba que América Latina Alemania le compra algunos miles de millones de alimentos de América Latina y que desde esa perspectiva su gran desafío era colocar un certificado de sostenibilidad para los próximos cinco años y cuando le decíamos que implica la sostenibilidad ella explicó la sostenibilidad económica la sostenibilidad social la sostenibilidad ambiental pues esa señal a mí me dio la oportunidad de entender que realmente desde la estructura de los poderes de mercados pues sencillamente esas reglas se vienen entonces hay que prepararse hay que prepararse a ver cómo debatimos dentro del marco digamos del códex alimentario dentro del marco de las estructuras normativas cómo debatimos los temas de qué indicadores nos van a poner no es cierto nuestros sectores de frutas estaban preocupados porque ya salieron algunas normativas de unos límites máximos de unos productos y el problema real es que la alternativa bio de esos productos no existen todavía no están desarrollados entonces toca ver la oportunidad pero implica un proceso y ahí hay que buscar la corresponsabilidad del entendimiento y los tiempos de esos procesos de adaptación eso como señal entonces finalmente yo creo que hacia allá vamos en términos de un consumidor cada vez más exigente y el segundo componente que topaste que se refiere al tema de tierras por supuesto hay hay que entender primero que hay 5 mil millones de bocas más que dar de comer en los próximos 30 años ¿sí? entonces requerimos impulsar un ejercicio relevante de transformación ahí creo que el tema innovativo es clave frente al uso del recurso suelo si no garantizamos un uso racional responsable y no destructivo de la calidad del suelo vemos que hemos avanzado de una manera irresponsable en el desgaste de los suelos en los últimos tiempos entonces si no reconvertimos eso y no desarrollamos digamos otro tipo de opciones yo estoy seguro que el ser humano ya tiene hoy día capacidad de preparar alternativas que no necesariamente alimenticias que no necesariamente vienen del suelo entonces también eso es una una clara señal de las tendencias que se vienen pero finalmente me parece que una producción intensiva absolutamente responsable y eficiente es lo que nos toca garantizar en esta etapa de aplicación de la innovación de incremento de la productividad pero sobre todo de un tratamiento responsable con los recursos naturales que es parte fundamental pero no hemos resuelto todavía los grandes problemas que en América Latina están presentes es cierto hay muchas tierras que no tienen título que no tienen propiedad entonces hay elementos estructurales que todavía están presentes y hay que seguirles viendo y resolverlos porque finalmente hay una gran cantidad también no te olvides que el gran efecto que nosotros tenemos es que hay para este año 60 millones de pobres más en América Latina que no tienen la capacidad de garantizar su alimentación básica y me parece que esa mirada de la eficiencia productiva tiene que ser también una mirada absolutamente corresponsable con la inclusión y el poder garantizar alimentos para todos y que estos sean sanos y saludables entonces el trabajo y el desafío es inmenso y para eso hay que usar eficientemente los recursos naturales bueno muchísimas gracias por tu tiempo te tomamos más tiempo del que prometimos tengo disculpas por eso la verdad que yo he aprendido muchísimo rescato mucho lo que decías de que esta pandemia permitió visualizar al productor algo sumamente relevante nosotros en los diálogos veíamos que bueno obviamente visualizar a los médicos a la atención primaria creo que también dio lugar la pandemia a visualizar a la logística algo que uno usualmente no pondera tanto pero que hoy por hoy es clave para poder funcionar y evidentemente visualizar al productor rescato que no ves una gran preocupación de precios lo cual es importante sobre todo los que trabajamos mucho en el 2008 con la escalada de precios se pareciera que esta vez no tenemos no tenemos eso como gran preocupación importante este tema del comercio justo y de ver cómo podemos hacer una mejor distribución de márgenes sin tentarnos con políticas proteccionistas sino generar los incentivos correctos para que esto pase y sobre todo no parar de vista que tenemos que ir hacia una transformación hacia una transformación de las estructuras productivas y muy probablemente si lo hacemos bien la pandemia puede ser una oportunidad en la medida como decía logremos encontrar los incentivos correctos de forma para aplicarlo de forma eficiente en estos estos temas más de con potencial hacia adelante así que la verdad que es súper interesante agradecemos muchísimo tu tiempo muchas gracias por toda la colaboración de la FAO en todo el proceso de difusión de este diálogo y bueno te dejo la última palabra no simplemente ser absolutamente corresponsable contigo de esto agradecer la oportunidad que nos ha brindado el INTAL insisto lo que debe primar ahora es la colaboración y esto es un ejemplo claro de colaboración segundo agradecer realmente a todos los que estuvieron presentes en el diálogo creo que es importante el poder intercambiar ha habido unas preguntas también bastante interesantes que requieren mucho más profundidad seguramente y que estamos disponibles para seguir dialogando y responder y sí yo insisto aquí el tema es de dolientes entonces el sector agrícola tiene un doliente relevante el sector agrícola realmente tiene una inmensa aportación desde la oportunidad de generar empleo generar divisas y participar económicamente en la generación de la producción de los países lo que necesitamos es que los tomadores de decisión garanticen no sólo un reconocimiento de la importancia de ese sector y no porque sea el sector que hoy día en términos de exportación ha sido el único sector que se ha mantenido con saldos positivos pues quiera decir que no le tengamos que regresar a ver hay una gran cantidad de producción doméstica representada en la agricultura familiar campesina que no tiene acceso a los mercados internacionales y que son más bien los que nos han permitido servirnos alimentos todos los días entonces hacia ello realmente la necesidad de regresar a ver los incentivos que desde la política pública se tienen que impulsar para rescatar y darles la oportunidad de seguir dando este servicio que nos dan a los ciudadanos urbanos creo que eso es fundamental es muy bien bueno muchísimas gracias Robben muchas gracias a todos nos vemos el jueves que viene vamos a estar hablando con Tomás Serebrisky economista principal del BID sobre infraestructura y nos acaban de lanzar el informe un informe muy importante sobre el rol de la infraestructura como proveedora de servicios y en particular en todo lo que puede jugar en la post pandemia así que los esperamos el jueves muchas gracias que pases muy bien Pablo un gusto hasta luego gracias por escucharnos